Vuelven las super ofertas exclusivas de la tarjeta Almacenes París y esta vez vas a rayar. No te pierdas estas super ofertas, este refrigerador por solo 129.900, esta lavadora a solo 109.900 pesos y este verguer a solo 69.900 pesos. Rayaron con estas super ofertas, esta vez la tarjeta Almacenes París rayó. Rayate tú también con estas super ofertas exclusivas de tu tarjeta Almacenes París, que aún no la tienes, sácala ya.